Hoy ha llegado Coim Food Tracks Experience. Hasta el próximo domingo la Alameda acogerá un nuevo evento gastronómico... ...que ofrecerá platos originarios de diferentes rincones del mundo... ...cocinados sobre ruedas. Todo ello acompañado por música en directo. Desde dulces, salchichas alemanas, comida italiana, comida mexicana... ...luego tenemos actuaciones, un autobús escenario... ...que le hemos traído especialmente a Coim... ...con actuaciones en vivo viernes, sábado y domingo... ...y un evento totalmente familiar. Este espacio es ideal para este tipo de eventos... ...primero por la zona tan céntrica... ...y de fácil acceso para todo el público... ...y realmente creo que ha quedado muy recogido... ...muy lindo para la población. La programación del evento incluye esta noche... ...la música en vivo de Blaster a partir de las 10... ...y a partir de las 11 la velada estará animada por un DJ... ...y ya a partir de las 9 y media de nuevo la música... ...con la actuación de Session Golfa... ...que volverá en un segundo pase a las 11 de la noche... ...y el domingo a la una volverá la animación de un DJ... ...para dar paso a la música en directo con la banda The Galactics... ...que tocará a las 7 y a las 8. Estamos muy contentos con la organización... ...y la variedad, ya te digo, ningún camión repite la comida... ...la decoración temática es auténtica, reciclada... ...tenemos gasolineras antiguas, el taxi de 1978... ...el autobús escolar también es del 78... ...realmente un atractivo muy importante para el pueblo de Coín. La Consejería de Festejos ha organizado este novedoso evento... ...con la intención de ampliar la oferta lúdica del municipio... ...y animar al centro de Coín durante el fin de semana, aún más... ...ofreciendo algo diferente que tiene una gran aceptación... ...allá donde va. Una cosa totalmente novedosa... ...donde se ha desarrollado en Málaga capital... ...en determinadas ciudades de la provincia... ...y con muy buen resultado... ...y con muy buena aceptación por parte del público... ...por lo tanto, la Consejala de Fiestas y de Juventud... ...planteó la posibilidad de traer esto, el Foodtruck, a Coín... ...como algo novedoso... ...y aquí lo hemos instalado, en un sitio, un enclave magnífico... ...como en la Alameda... ...y donde los coineños... ...y muchísima gente que va a ir de fuera... ...porque este tipo de comida... ...tiene mucha aceptación en un público muy determinado... ...que bueno, que está fuera de Coín... ...y que seguramente vendrá durante el fin de semana... ...durante todo este fin de semana... ...que lo vamos a tener aquí en la Alameda.